¡Bonjour mon amó! Oigan, probemos juntos el día de hoy unos chocolates raros y curiosos que se escuchan deliciosos Pero a la vez es para gente rica Y digo para gente rica porque solamente por estos 5 chocolates pagué 1500 pesos O sea, esto es una ridiculez total y todavía faltan otros que tengo ahí Así que más vale que estén buenos Empecemos desayunando una barra de chocolate de pollo frito con waffles en maple Ahora, antes de que digan qué extraño sabor es este Déjenme les comento que este es un platillo muy conocido en Estados Unidos Que fue creado en Nueva York en un club de jazz Yo no sé si esta marca de chocolates es buena o no Pero sé que sus chocolates andan entre 60 y 200 pesos No sé si eso blanco que se ve ahí es el pollito o el waffle pero vamos a probarlo Me sabe como al pellejo o la cascarita del pollo Pero no encuentro el waffle pero sí encuentro como que lo saladito tal vez o lo dulce del maple Hay un sabor muy peculiar que se queda en tu boca ya después de que te comes el chocolate Que te quedas pensando si fue algo rico o no Yo digo que es un sabor pasable Pero me gustaría probar el platillo original Amigos lo lamento voy a perder la clase pero me estoy pudriendo en calor y no puedo seguir con esto puesto Este chocolate es de coca con pop rock candy que sería como ese dulcecito efervescente que truena en tu boca Que dato curioso y turbio dicen que esos dulcecitos efervescentes son muy buenos para Y que se siente muy rico Si alguien de aquí ha probado eso me lo hace saber en los comentarios Que ahorita que recuerdo hubo un comercial que quitaron de la tele hace años insinuando que ese dulce era para hacer eso Que creo que en el comercial aparece el profesor con unos estudiantes como que en prepa o algo así Y luego el profesor le entrega las calificaciones a la chava La chava se molesta porque reprobó Y creo que le pregunta al profesor como que ¿Por qué diablos saqué esto? ¿Cómo lo podemos arreglar? Y luego el profesor dice Esto no tiene arreglo Y luego por alguna extraña razón aparecen en el baño La chava se pide esos dulcecitos y ya nomás se ve el profesor haciendo Y al final la chava nomás dice Cambia la calificación y luego le salta algo la cara Ya ustedes sabrán que le saltó Pero bueno ustedes no escucharon nada yo no les conté nada sobre estos dulces Supongo que esas espinillas que se le ven al chocolate son los dulcecitos que truenan en tu boca Déjenme decirles que esto huele demasiado a una coca cola Uy ahí tenemos los dulcecitos que truenan en tu boca Sabe muy rico No sé por qué sabe tan rico el chocolate con coca Pero sabe muy rico Y si siento en mi boca y escucho en mi cabeza los dulcecitos tronar en mi boca Déjenme ver si puedo hacer que los escuchen Creo que esta toma no es muy buena sabiéndolo para lo que es este dulce Este chocolate tiene trocitos de tocino y papitas Veamos Oigan al momento que acabo de abrir esto esto huele a jamón Huele a jamón huele a salchichón salchicha Como puede oler esto a jamón Miren creo que esos trocitos como los de aquí pequeñitos color rojito Creo que es el tocino y lo blanco son las papitas A su madre Está asquerosa esta madre Huele demasiado a jamón pero sabe como si estuviera tomando una tira de tocino así cruda Y estuviera pasando mi lengua así sobre esa cosa o chupándola o lamiéndola A eso sabe esto Para mí no me supo tan bueno y aparte ni encontré las papas Bueno a lo mejor si tiene papas y me supo papas Pero es tan fuerte el olor y el sabor a jamón Que por eso no me gustó esto Este chocolate se llama Toxic Waste Y tiene un jarabe acidito adentro Al parecer el sabor es de frambuesa azul Ahí podemos verlo azulito pero vamos a quebrarlo Y uy amigos esta cosa ya se le salió todo el menjurje Acidito pero rico Es que en cuanto lo muerdes te da un golpe así acidito bien extraño Y luego como que llega el chocolate y te acobija Y te dice todo está bien y luego sabe rico Pero si hace una buena combinación como que lo acidito y lo chocolatoso de este dulce Este es un chocolate blanco de Rice Krispies con bombones No se ustedes pero yo soy fan de esas barras de cereal que también tienen bombones O está como que todo este cereal pegado con bombón Así que yo digo que esto va a estar bueno Pues por la parte de enfrente se ve normal Aunque no se porque tiene un punto negro esto Pero por la parte de atrás tenemos todo el cereal y se ve rico Sabe demasiado rico Sabe a San Valentín Sabe a ese día de San Valentín cuando nadie te daba cartitas de San Valentín Y luego llegaba esa chica o chico y te daba una cartita para que no te sintieras tan miserable Con este chocolate van a poder reprimir todos esos sentimientos No se que diablos estoy diciendo pero sabe muy rico ese chocolate Simplemente sabe a lo que debería de saber esto y por eso sabe bueno Si les gustan esas barras de cereal como ChocoCrispies o de cereal blanco Esto les va a gustar porque sabe a eso pero con un toque de chocolate Este chocolate es el chocolate arcoiris porque tiene cuatro chocolates en uno Tiene chocolate de fresa, chocolate de arándano azul, chocolate de naranja y chocolate de limón Yo no conozco ni he probado ningún chocolate de esta marca llamada Compartes Pero cada barra de chocolate de esta marca cuesta malditos 200 pesos Tal vez porque están hechos a mano y hechos en Los Ángeles por eso están tan caras estas cosas Uy amigos la barra La barra se ve genial amigos si se ve de clase Se ve muy bonita la barra de chocolate Uy por atrás se ve todavía más rico esto Bueno se ve interesante se ve loco Creo que lo voy a morder de esta esquina para que me sepan todos los sabores Tengo como que una explosión de sabores en mi boca Sabe a muchas cosas en mi boca que no se que diablos tengo en mi boca Sabe como que frutal, sabe tropical, sabe como un coctel de frutas Pero hay demasiados sabores en tu boca que no te puedes concentrar en uno Como que de repente sabe a naranja y luego a limón Y luego de repente sabe a fresa y luego lo muerdes y sabe a chocolate Son demasiadas cosas Está interesante el chocolate pero no me agrada de mucho porque no puedo saborear algo en especial Son demasiadas cosas Esta barra de chocolate es de café con donas La caja de los chocolates son bonitas pero aún así no siento que valgan 200 pesos Pues por enfrente se ve normal pero por la parte de atrás yo creo que si podemos ver los granos de café Y los trozos del sin esquinas Miren partí un pedazo y ahí se ven los trozos de donas ¿Qué es esto? Sabe demasiado a café, sabe a granos de café Si les gusta tomar el café así oscuro esto les va a gustar Yo no soy tan fan del café y menos oscuro Yo necesito así con lechita, cremita o así late lo que sea Porque si esto me sabe exactamente como si agarra una cucharada de café soluble y me lo meto a la boca A esto sabe Este chocolate sé que me va a encantar Y a ustedes también porque es de horchata con churros La caja no es la gran cosa pero vamos a ver el chocolate Nada interesante por la parte de enfrente pero vean por atrás amigos Tenemos todos los churros incrustados aquí en la parte de atrás Parece acné, parecen espinillas, dan ganas de apretar esto Ajala ahí tenemos los trozos de churro Lo sabía, lo sabía, lo sabía Por eso puse a Pepe bailando ahí porque así me siento Sabe al cereal cinnamon toast crunch Tal vez predomina un poco el chocolate blanco Pero sabe a churros, sabe a canela, sabe un poquito a horchata, sabe a placer esto Y aparte se siente muy satisfactorio cuando muerdes esto y estás crujiendo todo el churro en tu boca Rico pero no pagaría 200 pesos por ello Prefiero un agua de horchata Miren si ustedes son de esas personas que se levantan a media noche con un antojito de todo Pero a la vez no quieren nada Les tengo a todos ustedes la barra del todo Una barra que dice aquí que tiene todo lo bueno Y en letras pequeñas dice esto literalmente tiene todos los ingredientes que tenemos en la cocina Pretzel, cereal, brownies, pastel, papitas, chispas, bombones y otras cosas Sabemos que por la parte de enfrente se va a ver normal Pero cuando volteemos esto va a estar todo Va a estar todo el menjurje aquí Pues aquí tenemos los bombones Esto no sé si sea un pretzel o papita Y aquí tenemos otras cosas Solamente me sabe a chocolate y salado No me saben los bombones, no me saben los pretzels o las papitas Bueno supongo que eso es lo salado Pero no me sabe a algo en especial Simplemente me sabe a sal y chocolate Se escucha interesante este chocolate pero creo que no lo vale Oigan antes de ir con el último ya le dieron like al video Se suscribieron, lo compartieron Porque solamente así me ayudan a crear más contenido Me ayudan a mi Porque yo ni de pedo gastaría 2000 pesos, 2500 en chocolates A mi denme unos crankies y yo feliz con eso Pero ni de pedo gastaría tanto A menos que sea por ustedes y gracias a ustedes Así que denle muchos likes al video Y se los agradecería mucho Y si todavía se suscriben a la ratonera También se los agradecería mucho más El último chocolate que vamos a probar es el más caro de todos Porque creo que salió más o menos como en 200 pesos Pero este chocolate está hecho de queso amarillo Si ustedes conocen esta marca llamada Belvira o Belveta Que es un queso amarillo para hacer nachos y otras cosas Pues de eso está hecho este chocolate Este queso chocolate es una edición limitada Hecha en colaboración con los chocolates que estamos probando El empaque se ve muy fancy Vamos a abrir esto Como que nos están elevando las expectativas de este chocolate Mira nada más que elegancia la de Francia tenemos aquí Tenemos unos coditos o una sopita Ese chocolate Siento que estos chocolates con chitas, pasta, sea lo que sea Estos son unos chocolates que te darían en un lugar de lujo Son de esas veces que uno humildemente va a un lugar de lujo Y pide un postre que uno espera un chocolate O más bien un pastel gigante de chocolate o algo así Y luego cuando llega el mesero te trae una estúpida chocolate O algo así Porque es gourmet Siento que eso estamos probando en este momento O vamos a probar Porque si, o sea, pagar 500 pesos por una conchita de chocolate Bueno, ni chocolate es porque es queso Es una ridiculez Pero miren, me gusta el queso, me gusta el chocolate Que puede salir mal A ver, vamos a probarlo ¡Ay no! Tiene queso de Nacho adentro No sabía que tenían relleno Hasta me hizo la piel Me agarró de imprevisto el sabor ¡Ay no! Hasta me dolió la quijada Como que es un pequeño cascarón de chocolatito Y luego todo lo de adentro es vil queso Amo, amo el queso amarillo Pero esto es una exageración Miren, vamos a quebrar esto y chequen Ahí está todo el quesito adentro En porciones pequeñitas sabe rico Pero al momento que te comes toda la conchita Te saca de pedo por el sabor Este sabor no debería de existir O sea, no, no va Chocolate y queso amarillo no va No, 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 no Esto es otro pedo Pues ¿Qué les parecieron estos chocolates cariñosos? ¿Se les antojó uno? ¿Comprarían uno sobre todo? Ahí me lo hacen saber en los comentarios Porque yo creo que no lo vale Yo creo que los chocolates más sencillos y baratos son los mejores Si tuvieran que elegir unos Tal vez serían del cereal O el acidito O el de coca Con cosas que te dan en la boca Que es para Yo creo que esos fueron los mejores Pero pagar tanto por un chocolate No lo creo Como les dije Yo con unos crankies Soy feliz No sé qué piensen ustedes Ahí me lo hacen saber en los comentarios Pero bueno Si quieren que sigamos probando Y comprando cosas de lujo De gente nice y rica Ahí me lo hacen saber en los comentarios Denle muchos likes al video Y lo comparten sobre todo Lo cual se los agradecería mucho Y de paso aquí les dejo mis redes sociales Para que me sigan Y sigamos creciendo ChiaTV en YouTube Facebook, Instagram, Twitter, TikTok Para que prendan esa campanita Se suscriban Y si cumplen años Muchas felicidades Y nos vemos en el siguiente episodio De ChiaTV Chida Este chocolate es de café Con el me prestas Con el sin esquinas Iba a decir que el me prestas Dona Si no se le dice el sin esquinas La dona El me prestas No se que estoy diciendo ya No se que estoy diciendo ya